¿Qué es lo que se llama Emil Flochels? Emil Flochels fue un especialista austríaco en terapia del habla y la voz, como laryngólogo y terapeuta principal del habla. En 1924 introdujo el término logopedia en el uso médico. Estableció la Sociedad Internacional de Logopedia, Foniatría y fue cofundador junto a Carl Cornelius Rhodes de la Escuela de Viena para Niños con Problemas del Hablo. Presentación del caso. Datos personales. Centro Educativo Los Girasoles. Inicial 2. Nombre Gabriel López Quesada. Edad 6 años. Tipo de tartamudez tónica. En específico en los fonemas consonánticos bilabiales. Por ejemplo, mamá. Características. Mantienen conversaciones con el ritmo excesivamente rápido. Interrumpen frecuentemente al niño cuando habla. Hacen correcciones al lenguaje del niño permanentemente. Repercusiones a nivel personal, escolar, social y familiar. Descripción de la intervención. Tiempo. 10 sesiones de 2 horas diarias. Líneas generales de actuación por parte del logopeda. Jugar con la lengua moviéndola, hacia arriba, hacia abajo, dentro, afuera, a un lado y a otro. Pronunciación de palabras y frases. Recitaciones en voz alta y con los labios abiertos. Relacionar actividades cotidianas. Refuerzo de actividades iniciales. Son. Escripción de las altas. Gracias por ver el video.